América está apostando en mí y en esta nueva etapa de conductor. Me gusta, me gusta, me divierte. Vas a ser vos entrevistando a los artistas, a los colegas. Ya me hiciste eso y me da cagazo. Pero no me acostumbro. Yo siempre me iba acostumbrada a que me entreviste. Claro, es que es distinto. Y me juega a hacer las preguntas. No, esta pregunta no la puedo hacer. Me llevas esta pregunta, a mí no mando la mierda. La idea es esta, vamos al barrio donde ponele un artista X, vamos a donde se crió él, los lugares que más le gustaron frecuentar de chico, cómo arrancó su carrera. Te subís a la camioneta, que en primer parte, no te quiero contar todo. No, no, lo que es es simple. Y básicamente es eso, vamos charlando un poco de tu vida, vamos conversando un poco, comparando un poco con las cosas que yo viví. Hay artistas grosos y uno aprende. La verdad que hoy en día también toparme con esto, con artistas grosos como me estoy cruzando en estas entrevistas, para mí es una cosa que no lo puedo creer.